Cumpliendo acuerdos con el nuevo gobierno que preside Gustavo Petro, se desarrolló en la gobernación del Magdalena una importante reunión, en la que participaron la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco Campuzano, el gobernador Carlos Caicedo Mar y la alcaldesa de Santa Marta, Birna Johnson, en la que se trataron varios temas, entre ellos la problemática del agua, en la que el mandatario departamental hizo un relato sobre los largos procesos que se han vivido en la ciudad y en los que estuvo muy atenta la ministra, quien de inmediato entró en contexto acerca de la descripción que expuso el Ejecutivo Magdalenense. Desarrollo y Territorio que es el ministerio responsable del agua potable en nuestro país y precisamente es el agua potable el bien más preciado para todos los amarillos, que todos los amarillos anhelan tener de forma permanente en sus casas. Todos sabemos que hemos venido dando una lucha a lo largo de tres periodos de gobierno para lograr la solución definitiva que nos ha implicado distintos procesos. Hoy vamos a compartir con la señora ministra esos procesos y la solución en la que estamos trabajando, la solución técnica para presentarla ante ella, ante parte de su equipo, que es finalmente presentarla ante el presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, quien es consciente de la necesidad que este territorio tiene de agua potable para la calidad de vida de todos y todas, para que nuestras comunidades tengan bienestar y, por supuesto, espaldas de tanto doblarse para recoger el agua. La señora Teresa, que se llama, sabe además, ya en la tercera década del siglo, aún sin resolver, cómo podemos ponernos al día, cómo podemos estar al nivel de otros pueblos, de otras culturas, de otras naciones, si no hemos resuelto lo básico, agua para la vida, agua para el consumo humano, agua para el progreso, agua para el trabajo. Como Teresa, hay 353 mil habitantes del Magdalena, sin contar Santa Marta, que no cuentan con servicios de acueducto y alcantarillado. Santa Marta, como ya lo hemos dicho, es o no es la excepción. Esta problemática la hemos enfrentado por muchos años. Darle agua al Magdalena ha sido nuestro mayor reto. Iniciamos este camino, señora ministra, en el 2012, cuando llegamos al ejercicio del gobierno en el distrito, con la fuerza ciudadana, con la fuerza del cambio. Y llegamos por primera vez a la gobernación en el 2020. No hay un solo día que nos hayamos levantado sin pensar en este problema. Y obviamente esto nos ha implicado explorar distintas alternativas, como la que ya le hemos comentado. Lo primero que hicimos fue precisamente buscar tener la operación del servicio de acueducto y alcantarillado que había sido privatizado. Exigirle a la empresa que permaneció en operación del servicio hasta el 2017 y nosotros llegamos a la alcaldía en el 2012, que cuando menos presentara alternativas de abastecimiento de agua para la ciudad. No tenía más que diseños de algunos pocos pozos. No tenían estudios de ningún tipo. Nuestra exigencia condujo a que contrataran a un consultor especializado, la Universidad de los Andes. Universidad que estableció distintas alternativas. Una de ellas, la que en principio propusimos, Huachaca y Buritaca. Otra, los ríos, de no el norte, sino el occidente de la sierra, Toribio y Córdoba. Y otra, más compleja, pero seguramente más permanente en el tiempo y que podría favorecer a varios municipios, la solución del río Magdalena. Todos esos proyectos nosotros los abordamos desde una perspectiva técnica, con estudios y diseños y aceptamos los planteamientos que los gobiernos de turno de orden nacional nos hicieron. Por ejemplo, en el caso del Magdalena, una APP. En el caso del Toribio Córdoba, financiación de fuente pública nacional. Pero ninguna de estas alternativas se cumplió. En los estudios y diseños de Huachaca y Buritaca no los habíamos abordado, pero finalmente, con recursos de la compensación de Copetrol Zenit, Alcaldía y Gobernación, pudimos abordarlos. Y estamos en ese trabajo. En el 2017, logramos que la acción popular que este servidor interpuso fuera fallada a favor de la ciudad y devolvieran a la infraestructura de acueducto y alcantarillado, que había estado en manos de la concesión española por 28 años, tres décadas perdidas. Recibimos esa infraestructura con el procurador de aquel entonces, Fernando Carrillo. Y era sorprendente ver cómo la planta de Mamatoco, construida 80 años atrás, estaba casi prácticamente igual que 50 o 60 años atrás. Dicho por personas mayores que la conocieron, por ingenieros. La infraestructura recibida estaba prácticamente en ruina. Eso era una caja negra, pues era la empresa, una empresa privada que tenía la operación, pero además la ciudad perdió su memoria en materia de acueducto y alcantarillado. No sabía por dónde iba un tubo en el subsuelo. Esa información la poseían ellos. Y exigirle que entregaran esa información junto a las redes fue un proceso que implicó recurrir varias veces a la juez administrativa que falló la acción popular para que lo requiriera. Entre el 2017 y el 2019 hubo una empresa, Veolia, que hizo una transición para que esto no fuera traumático para la ciudad. Y ya en el 2019 se creó la empresa Smart. Y entre el 2019, unos pocos meses de ese año, y el 2021 operó en manos por primera vez en la historia de la administración distrital. Fue la única empresa de servicios públicos creada en el Caribe colombiano de esa naturaleza. Y lo increíble es que no nos dejaron cumplir dos años operando la empresa, cuando los políticos del establecimiento político quisieron despojar a la ciudad de su capacidad resolutiva y con el superintendente de servicios públicos, por orden del presidente Duque y su jefe político Uribe, intervinieron en esta empresa. Y esta empresa ha dejado de hacer inversiones, como se estaban haciendo, y además tiene hoy la ciudad colapsada con los problemas de aseo, porque, dicho sea de paso, allí también se hace la interventuría de la concesión de aseo, que el operador se lo entregó a otra de sus empresas para evadir sanciones, que ya eran inatajables y que tenía que inclusive aplicar la propia empresa intervenida. Bueno, se avanzó entonces en los estudios y diseños en la creación de la empresa, pero un elemento importante, cuando recibimos la ciudad también la recibimos entonces sin finanzas sanas, en ley 550, con los recursos concesionados, con el recaudo concesionado a una empresa española, que era la dueña, curiosamente, de la empresa de agua, Metro Agua. Y la lucha que dimos en España, denunciando a esta empresa, porque era filial de Canal Isabel II de Madrid, y la lucha que dimos en Colombia, condujeron a que nos devolvieran el monopolio del recaudo de los impuestos, como debe ser, en cabeza del Estado, y dejaran de llevarse una jugosa comisión del 7% en vigencia corriente y el 13% en vigencia inspirada, imagínense el incentivo perverso que había aquí. Y de ese tiempo, 2014, al sol de hoy, han pasado ocho años en el que las finanzas de la ciudad han ido paulatinamente mejorando. Estas tres variables, creación de una empresa pública para operar los servicios, estudios y diseños en fase 3 de las alternativas de fuente hídrica para el sistema de acueducto de la ciudad. Y, en tercer lugar, finanzas, robustecidas, son fundamentales para ir en el camino de la solución. Pero, sin duda, las capacidades financieras de la ciudad de Santa Marta rebasa el costo de un proyecto de captación, tratamiento y conducción de agua potable y, por supuesto, del recambio de una parte de las redes de alcantarillado y acueducto de la ciudad y de un sistema de tratamiento de las aguas servidas. El caso del departamento es todavía mucho más dramático porque aquí estamos en Ley 550, las finanzas no están sanas, hay un tejido de proyectos, sí, varios de los cuales... Gracias. ... ...23 mil millones de pesos para adelantar este programa. Pero, sin duda alguna, los recursos son insuficiencia. Nuestro compromiso con las comunidades. Cualquier alternativa que se presente para resolver los problemas de abastecimiento de agua potable en el Magdalena y en la ciudad de Santa Marta pasa por el acompañamiento de la nación. Acompañamiento que fue esquivo por parte de un gobierno mezquino que castigó al pueblo por haber votado por los progresistas, por los alternativos, por los independientes de las estructuras históricas de poder digamos la verdad por la izquierda en este territorio. Y lastimosamente ese castigo más que recibirlo yo como empleado público de elección popular o la alcaldesa o nuestro equipo de trabajo lo recibió la gente. Y es la gente la que ha sufrido el bloqueo brutal del gobierno Duque en dos años y medio que afectó la salud. Nos quitaron la gestión del hospital de tercer nivel en el Magdalena y del segundo nivel en Santa Marta en plena pandemia. El de los servicios públicos en la ciudad con la intervención de la empresa de servicios. El bloqueo de cualquier proyecto PDEB no nos aprobaron uno solo en el distrito ninguno en el departamento. ¿No? El bloqueo de cualquier proyecto en materia de agua potable en materia de alcantarillado en materia de vías en materia de seguridad fue brutal para llevar a este departamento que lo encontramos en el cuarto en pobreza a un mayor nivel y luego decir es que eso es responsabilidad de un gobierno progresista. Nosotros que precisamente llegamos aquí a este cargo por haber recuperado y transformado una universidad pública recibida en ruina y en la quiebra de sus finanzas o haberle devuelto la esperanza a la ciudad y tener tres gobiernos sucesivos en los que vamos impulsando un proceso de cambio sostenido. Santa Marta y el Magdalena con agua no solamente serán uno de los mejores sitios para vivir sino también uno de los mejores lugares para invertir para venir a hacer turismo y por supuesto también para desarrollar la agricultura porque parte de la solución del agua en otro planteamiento que habrá que hacer es también llevarla a los campos y si esto ocurre este cerca de millón y medio o menos de habitantes que hay aquí tendrán calidad de vida podrán desarrollar sus propios emprendimientos sostenerse y progresar que a fin de cuentas es de lo que se trata por eso para nosotros esta reunión con usted es tan importante y celebramos que sus primeras visitas en el país esté haciéndolo aquí en esta gobernación popular ciudadana en esta alcaldía al servicio de la gente no sabe cuánto nos alegra y obviamente empieza un proceso de trabajo conjunto pues las soluciones no vendrán de la noche a la mañana pero por supuesto al tener nosotros esperanza estoy seguro que esta misma esperanza la empieza a compartir el conjunto de la ciudadanía y el pueblo que sabe que con el apoyo del gobierno del presidente Petro y el suyo desde el ministerio de vivienda desarrollo y territorio seguramente tiempos de cambio tiempos de progreso y prosperidad vendrán para las mayorías a su turno la alcaldesa Birna Johnson se mostró optimista ya que la llegada de Gustavo Petro a la presidencia es clave para el posicionamiento de Santa Marta como uno de los principales destinos turísticos del país y con la inversión del estado será posible que teniendo ahora a un gobierno aliado pueda financiar y dar solución definitiva a la problemática del desabastecimiento de agua acción que podría ser catalogada como histórica para esta capital de cara a cumplir sus 500 años de fundación estas palabras que vamos a ver del presidente Petro nos llenaron de esperanza nos llenaron de emoción porque sabemos que él tiene claro cuál es el principal problema de la ciudad de Santa Marta que es el desabastecimiento de agua y así lo expresó a todos los amarios eso nos llenó nosotros de una esperanza increíble y sabíamos que si el presidente Petro efectivamente era elegido pues íbamos a tener aquí la solución de este problema tan 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 apremiante que tenemos en la ciudad de las ciudades capitales en el país y de aquellas con más de 500 mil habitantes Santa Marta es la que mayor atención requiere en este momento para superar la crisis del desabastecimiento de agua tenemos tres problemas estructurales heredados de la concesión que por espacio de 28 años estuvo aquí en la ciudad Metro Agua filial de la multinacional española y NASA tal como lo comentó el señor gobernador ahorita que nunca invirtieron en las redes y menos se preocuparon por dar a la ciudad una fuente de agua que soportara el desarrollo urbano y el crecimiento demográfico el primero y más importante de estos problemas muestra que las actuales fuentes de agua no son suficientes para abastecer a la población de tal forma que tenemos sequías o hemos tenido sequías muy extremas que inclusive han llegado a los 400 litros por segundo de abastecimiento y tenemos un déficit estructural que va entre los 700 y 1500 litros por segundo según la época del año hacia futuro en el 2050 necesitaremos 3400 litros por segundo pero hoy tenemos una capacidad instalada de solo 1550 litros por segundo sumando la posibilidad de tratamiento en las plantas del roble y mamatoco y el refuerzo de los pozos de aguas subterráneas por otro lado tenemos redes obsoletas de más de 60 años de instalación y el 45% es en asbesto cemento la obsolescencia de las redes repercute en un alto índice de pérdidas aunado a problemas de suministro y de presión en la red que hace que los usuarios intervengan la misma para extraer el líquido con motobomba tenemos una pérdida del 55 entre el 55 y el 60% de agua una presión de suministro de solo dos metros columna de agua y graves problemas de continuidad y a veces de calidad del agua en algunos sectores de la ciudad la presentación va ahorita cuando ya terminemos el salud de la intervención el último de estos problemas pero no el menos grave aunque tengamos todo el agua necesaria en el sistema y tuviésemos redes aptas para el suministro existe un 21% de población que no podríamos abastecer dada la falta de redes en la ciudad pues la cobertura del acueducto es del 79.4% entonces las soluciones a estos problemas se resumen en tres puntos señora ministra en primer lugar construir un nuevo sistema de abastecimiento a partir de fuentes estables que soporten la demanda actual y futura de la ciudad en lo que hemos denominado la solución definitiva al desabastecimiento de agua como segundo emprender un plan maestro de acueducto que permita la renovación de la red existente el control de pérdidas la sectorización para mejor operación del sistema y el aumento de la presión de suministro y finalmente el aumento de la cobertura para favorecer a cerca de 130.000 samarios pobres excluidos para la solución definitiva del desabastecimiento hemos recorrido un largo camino desde que el señor gobernador era el alcalde de la ciudad que fue el primero que emprendió esta lucha sacando a metro agua de la ciudad sacando la ciudad también de la ley 550 y tras haber diseñado la solución tomando como fuente el río Magdalena que hoy tiene una medida cautelar impulsada por un procurador ambiental que tuvo un claro trasfondo político la de los ríos Toribio Córdoba que no recibió el apoyo del gobierno nacional en su momento después de haber cancelado las vigencias futuras por parte de un alcalde que impusieron de manera ilegítima y además no haber recibido la viabilidad financiera de la APP para el agua con la cual hubiésemos solucionado este problema en ese camino hoy contamos con los diseños a partir de una nueva fuente que vamos a recibir muy pronto los diseños finales a partir de una gestión que hizo el gobernador del Magdalena y quien les habla con la empresa Zenith quienes fueron los que financiaron el diseño de estas nuevas fuentes de ahí aspiramos a tomar 2.400 litros por segundo para suplir el déficit en los próximos 25 años se proyectan dos captaciones tipo galerías filtrantes 8.5 kilómetros de impulsión en tubería de 600 milímetros y 33.48 kilómetros de tubería dos estaciones de bombeo en Buritaca y Huachaca y dos estaciones de rebombeo para la impulsión de agua hasta un tanque de carga toda esta infraestructura en la troncal del Caribe en próximos minutos pues este detalle más técnico la consultoría lo estará ya especificando y se construirá una planta de tratamiento convencional en el sector del Curbal con tres tanques de almacenamiento en los sectores de Mamancana Simón Bolívar y el Sismo las necesidades de inversión de la solución definitiva del abastecimiento de Santa Marta obviamente sobrepasan las posibilidades de financiación tanto de la gobernación del Magdalena como de la alcaldía de Santa Marta por tanto es absolutamente necesaria la concurrencia de la nación con el nuevo gobierno nacional inicia un nuevo capítulo de esperanza para lograr dotar a la ciudad de la solución que todos esperamos es necesario cerrar el capítulo del bloqueo a que fuimos sometidos en el cuatrienio pasado en el cual no se invirtió un solo peso señora ministra ni en materia de acueducto ni en materia de alcantarillado en la ciudad intervinieron la ESMAR en noviembre del año pasado y eso fue claramente para asegurarse de frenar el avance que veníamos teniendo esto impactó negativamente al distrito de tal forma que en este momento por ejemplo hay 23 proyectos inmobiliarios detenidos esperando la viabilidad para poder construir esto representa 5.263 unidades habitacionales el 51% de ellas en fase de construcción que generarían 25.000 empleos entre directos e indirectos pero resistimos y aquí estamos con una nueva propuesta con una esperanza absoluta puesta en el nuevo gobierno y el ministerio que usted preside porque sabemos que usted nos ayudará y el señor presidente en la solución que necesita la ciudad en efecto la ministra de vivienda ciudad y territorio Catalina Velasco destacó la solidez y el avance que viene presentando el proyecto de agua para Santa Marta cuya iniciativa es adelantada por el gobernador Carlos Caicedo y la alcaldesa Birna Johnson con quienes además se comprometió a apoyar para dar solución definitiva al eterno desabastecimiento del preciado líquido que por décadas ha padecido la capital del Magdalena soy una enviada del señor presidente para hacer posible ese proyecto para que efectivamente lo que él se comprometió para la ciudad de Santa Marta se haga realidad en los próximos años realmente los he escuchado con atención no solamente hoy sino en tiempos pasados creo que esta lucha por el agua de Santa Marta no es de un día es un requerimiento una necesidad realmente absoluta de todo el pueblo samario y en efecto es un proyecto ambicioso es de gran envergadura es indispensable ser muy rigurosos en la valoración técnica de lo que se pretende hacer primero por las expectativas por la necesidad de la comunidad y en segundo lugar por los recursos inmensos que se invertirán en la ciudad de Santa Marta para poder proveer de agua potable y saneamiento yo creo que hay que juntar los dos conceptos a los habitantes de Santa Marta presentes y futuros entiendo el crecimiento de la ciudad es una ciudad con todo el potencial no solamente turístico sino también de bienestar para sus ciudadanos y ciudadanas y en ese sentido es indispensable trabajar con mucho rigor hoy en día comenzamos esta primera mesa técnica para hacer las valoraciones primero de cuáles son las alternativas de los proyectos yo me complazco mucho identificando ya avances muy importantes no solamente en las fuentes sino también en los mecanismos técnicos en los escenarios financieros en los escenarios ambientales en los escenarios sociales porque un proyecto como este debe estar de la mano con todas las comunidades a través del diálogo social vinculante que es la línea más importante de este gobierno en materia de trabajo con comunidades con el fin de ampliar la democracia y hacer partícipes a todos y a todas de este proceso vamos a estar el día de hoy con todos ustedes haciendo esas valoraciones técnicas está aquí el equipo técnico del ministerio también para tener la capacidad de aprender rápidamente cuáles son los avances que ustedes tienen y de esa forma iniciar el proceso de identificación y formulación del proyecto que eventualmente y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que sea lo más rápidamente posible porque la falta de agua no da espera la necesidad de las familias es urgente es inmediata y pues estamos aquí para eso gobernador alcaldesa nosotros como gobierno nacional tenemos un total compromiso con la ciudad de Santa Marta vamos a esforzarnos pero también hacer los aportes y las gestiones que correspondan para cumplir con esto y quiero también señalar y es importante compartir con ustedes la 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 línea de este nuevo gobierno en materia de política social hemos terminado en los últimos días la el consejo de gobierno que define los rubros de inversión para el año 2023 y educación salud agua agricultura y paz son los cinco elementos que van a guiar la inversión del gobierno nacional en el próximo año y en el plan de desarrollo y hablando de plan de desarrollo saben ustedes que se emprende ya el proceso de participación ciudadana para la formulación de este plan de desarrollo se han definido las regiones a través o en las cuales se conformarán los diálogos sociales vinculantes y estaremos todo el gobierno nacional presentes en las regiones escuchando a las comunidades yo creo que el el clamor el requerimiento la solicitud la necesidad que vamos a escuchar del pueblo de Santa Marta por supuesto va a ser agua y eso es muy importante vamos a incluir todas estas necesidades y yo creo gobernador alcaldesa que en el plan de desarrollo es indispensable incluir los temas de agua de Santa Marta así lo lo promoveremos así lo incluiremos de parte del Ministerio de Vivienda y comenzamos hoy este proceso de validación técnica y construcción técnica de la mejor alternativa posible para el agua de Santa Marta entonces demos pues ya inicio a las discusiones técnicas me encanta estar aquí muchas gracias me siento como en mi casa y estamos para servirles este importante paso se da luego que el gobernador y la alcaldesa le presentarán a la dignataria el avance final de los diseños del proyecto para la captación de agua de los ríos Huachaca y Buritaca que conectará con el sistema de acueducto de El Curbal en el corregimiento Samario de Bonda el cual solucionará la problemática de agua y de paso vale recalcar que servirá para el desarrollo urbanístico y posicionamiento de la ciudad como uno de los principales destinos turísticos del país de cara a sus 500 años de fundada los gremios empresariales de Santa Marta y Magdalena que también estuvieron presentes respaldaron la gestión hecha por la alcaldesa Birna Johnson y el gobernador Carlos Caicedo frente a la ministra de vivienda Catalina Velasco para que el gobierno nacional financie la solución definitiva al grave problema del agua en la ciudad para lo cual entregaron sus conclusiones son muy positivas sobre todo porque nos permiten entender que ya estamos muy cerca justamente de poder tener un proyecto con una envergadura de mucha importancia para la ciudad que va a poder darle una solución efectiva de largo plazo a la problemática de agua en la ciudad de Santa Marta y eso significa que sin duda existe y que se va a presentar el 31 de octubre un proyecto que definitivamente tiene que ver con la solución para la captación del agua desde el río Huachaca y Buritaca y la construcción de una planta de agua potable en el Curbalo por lo tanto creemos que este puede ser un avance muy importante y un mensaje también al sector empresarial a la inversión para que la ciudad de Santa Marta siga creciendo sin duda siguen presentándose necesidades en el muy corto plazo que requieren una solución pero en las cuales estamos estableciendo mesas de trabajo para que la ciudad siga en su dinámica y la inversión siga creciendo en la ciudad yo creo que es una reunión muy importante una convocatoria muy importante que se necesita en la ciudad como dice la ministra hay que pasar la página hay muchas cosas que a todos nos interesan en Santa Marta en el departamento del Mandalena hay unas circunstancias políticas que se pueden aprovechar y yo creo que lo que comenté yo fui miembro de la comisión de crédito público donde financiamos el sistema estratégico de transporte financiamos el plan vial del norte del Mandalena entonces yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer el gobernador cuando quiera me invita un tinto y yo se lo acepto y podemos aportar la experiencia que uno tiene en este tema de trainar políticos y yo creo que el departamento del Mandalena se merece si como le dije a la ministra esa plata no es mucho mucha plata esa plata se puede conseguir y así se ha hecho en muchos departamentos que han conseguido el tema de vial del metro de Medellín y de otras cosas yo creo que Santa Marta también se merece lo que tenemos que hacer unidos todas las fuerzas públicas como le dijo la ministra pasemos la página a todos nos interesa a todos todos tenemos que ver con el agua todos tenemos que ver con las necesidades y entremos para adelante es lo importante que hay que hacer es preocupante la situación porque Santa Marta va a tener un acuduto entre 3 o 4 años y tenemos que mirar que se hace en estos 3 años para el tema de la vivienda hay mucho desarrollo inmobiliario muchos proyectos inmobiliarios y tenemos que buscar las soluciones pero las soluciones las podemos buscar entre todos y todo el mundo puede aportar y yo creo que bienvenido a las uniones en este proceso muy bueno creo que la ministra tiene buenas intenciones es un proyecto bien interesante como lo hemos dicho tenemos una ciudad que tiene 20.000 alternativas de agua yo me acuerdo cuando Sincelejo no tenía sino una sola alternativa que era un pozo porque no tienen agua no tienen río nosotros tenemos el río tenemos río por todos lados tenemos agua por todos lados lo que tenemos que hacer es organizarnos y sacarlas adelante finalmente en el encuentro con la ministra el gobernador socializó otros proyectos de acueducto y alcantarillado para ampliar los niveles de cobertura en el departamento que espera también sean incorporados en el plan nacional de desarrollo y que se logre un documento cómpes durante el espacio el mandatario también se reunió con gremios empresarios líderes indígenas ambientalistas y dirigentes comunales de la troncal del caribe residentes en huachaca al cierre un dato curioso para destacar y es que es la primera vez que viene una ministra del sector del agua en los dos años del gobierno caicedo lo que podría constituirse un contundente y evidente respaldo del presidente Gustavo Petro noticia en detalle completa descentralizada que registramos a esta hora